¡Wow! ¡Qué increíble es la vista desde aquí! ¡Hola amigos y amigas! Esta vez estoy en Zacatecas. Este estado es de una gran riqueza y escenario muy importante de la historia de México, pero también es un estado al que la corrupción y la impunidad lo han dañado y le han restado por décadas. Llegó el momento de sumar todo lo bueno que tenemos con Nani Romo. Tú ya la conoces y sabes que puedes contar con ella. ¡Saca cuentas! ¡Tu resultado es nuevo, Zacatecas! ¡Vota Movimiento Ciudadano! ¡Vota Movimiento Naranja!